Hola que tal, aquí Roblo Elogi y os traigo nuevas noticias sobre mi canal y son de nuevas adquisiciones que he tenido para poner un poco de material más variado en el canal como ya os he dicho lo que voy a intentar es que no sea solamente Blackout o Modern Warfare porque la gente está saturada y todo eso e intentaré poner varias cosas más En modo multijugador, aparte de alguna que otra partida que me juego del Crysis que lo subiré y también de Smash Pain que ya he subido alguna que está graciosa también voy a poner dos nuevos juegos va a intentar hacerme modo campaña del Tomb Raider nuevo lo iré poniendo en capítulos cortos porque es que si lo subo con una calidad medio que y largo me dura tres días para poder subirlo o sea haré capítulos cortos intentaré hacerlos de 10 minutos a ver si pudiera pero lo que pasa es que me pongo a jugar el juego y me lleve a la cabeza jugando y al final termino con una hora de gameplay y no puedo subirlo porque no tengo tanta conexión para poder hacerlo otro juego que también voy a subir pronto vídeos van a ser de el Gears of War Junem que como sabéis ya lo tengo y otro juego que me has querido es el Battlefield 3 que hay mucha gente que quería que pusiera Battlefield 3 o sea que pondré también partida multivugador de Battlefield 3 o sea que ya además del Chaos Duty Black Ops o Chaos Duty en general del Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 y Modern Warfare 1 además de esos tres Chaos Duty empezaré a subir vídeos también del Minecraft del Tomb Raider, vaya que voy a poner varias cosas aparte de las noticias ya también os he dicho que ahora como estoy de Semana Santa voy a subir menos vídeos pero esos juegos están ahí y los subiré cuando ya haya terminado toda la vorágine esta de Semana Santa que hay ahora mismo pues nada más espero que os suscribáis a mi canal si veáis esta noticia porque como vais vais a tener entretenimiento con más de un juego no solamente con el Duty y aparte de las noticias pues nada más venga hasta luego